Hola, buenas mi gente bellas. Bueno señores, hoy quiero enseñarles un hechizo muy poderoso, muy poderoso para cuando siente o ve que todo te va mal, que todo te sale mal, que alguien se ha atrevido a hacerte alguna brujería, algún hechizo con vela negra. Ya saben que cuando nos hacen algo con una vela negra son muy difíciles de ver, son muy difíciles de encontrar y muy difíciles de deshacer. Entonces este ritual es para que se deshaga todo, absolutamente todo lo que nos hayan enviado. Es muy sencillo, vamos a necesitar una cabeza de ajo completita. Ahí la tenéis. Vamos a necesitar un limón, una vela para velar es ritual, sal y tres clavos dulce. Vamos a empezar encendiendo la vela. Vamos allá. Bueno, entonces a continuación vamos a coger, vamos a energetizar la sal. Ya saben que la sal es pureza, ya saben que la sal es limpieza y acompañada del ajo y del limón va a ser eficaz totalmente. Vamos a hacer una cama con la sal. Abundante sal. Vamos a ser bien generosos con la sal. Vale. Ahí está bien. Ahora con nuestras manos, mientras lo estemos haciendo, vamos a visualizar que se nos va a deshacer todo lo que nos hayan enviado, toda la mala energía que tengamos en el hogar, en el negocio, en nuestro cuerpo, en todos los lados, que todo se va a deshacer. Que todo esto que vamos a hacer ahora va a absorber y va a desbaratar ese hechizo que nos han enviado, esa envidia, esa mala vibración, esa mala energía que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, el siguiente paso va a ser cortar el limón. ¿Cómo lo vamos a cortar? Vamos a cortar así. Tenemos que llegar al fondo, pero no cortarlo del todo. Vale. Lo vamos a hacer en cuatro. Ahora vamos a abrirlo. Lo tenemos que abrir, como si fuéramos a hacer una flor. Los abrimos, lo ponemos ahí y le vamos a poner los tres clavos dulces. Ya verás cuando haga este ritual lo bien que te vas a sentir. Vas a sentir que se te ha quitado un peso de encima. Vas a sentir una energía positiva. Vas a sentir en la casa mucha tranquilidad, mucha paz. De hecho, esto al mismo tiempo que va atrayendo todo lo malo y quedándose consumiéndolo aquí, así mismo va trabajando también para que haya un poco de prosperidad. Porque eso todo va combinado. Si tenemos mala suerte o estamos hechizados, pues claro que estamos estancados. Pero si no limpiamos, pues claro que vamos a tirar para adelante. ¿Vale? Ahora vamos a coger el ajo y lo vamos a poner aquí. Vamos siempre a poner donde estaba en contacto con la tierra, lo vamos a poner aquí en la sal. Y este se lo vamos a poner ahí. Son dos rituales. O sea, es un ritual con estas dos cosas poderosísimo, poderosísimo. Bueno, si a ti te han trabajado con vela negra, insisto de nuevo, te han hecho algo, aquí se va a deshacer todo. Y mira que es difícil. Cuando te trabajan con vela negra, ya sabes que es difícil hasta cuando va a los sitios de las personas que más saben. No encuentran eso. ¿Por qué? Porque para eso han trabajado con una vela negra, para que no encuentren. Suscríbete a mi canal. Anda, dame de ahí a la campanita. Dile que quiere ver todas las notificaciones y seguirá viendo un video como este para que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo cosas como esta para nuestra defensa. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a poner otro poco de sal. Vamos a echarle sal al limón dentro. Y esta vez vamos a poner abundante sal. Eso es lo que va a hacer que haya la limpia en la casa. Vamos a ponerle al ajo que se le introduzca también por ahí como caiga. A mí me da igual que sea sal en granos, sal fina, sal media, como sea. Y me da igual también que sea el limón de cualquier color y también me da igual el ajo que sea. Yo uso siempre el morado, pero bueno, si lo tienes blanco no pasa nada. Y pusimos una cabeza de ajo. Esta cabeza de ajo, ¿qué le hice? Pues le quité todas las cácaras, le dejé solo un poco para no dejarlo desprotegido del todo, pero hay que quitarle bastante cácara, solo dejarle una capita. ¿Para qué es? Para que haga su trabajo, haga su función. ¿Vale? Ya verás tú como te estabas sintiendo dentro de unos días, ya no vas a sentir nada porque esto se va a llevar toda la mala negatividad que pueda haber en tu casa, en tu negocio, en tu cuerpo, cosas que te hayan enviado, todo va ahí fuera. Bueno, a continuación vamos a ponerlo en la entrada de la casa o en el salón, da igual el sitio, porque esto va a recoger todo. Esto va a recoger todo lo que haya en tu casa o en tu negocio, por más grande que sea. Entonces lo vamos a poner. Lo vas a dejar cinco días, a los cinco días vas a ir a mirarlo. Si ve que el limón se ha atropeado, tiene que volver a hacer el mismo ritual. Eso significa que todavía no ha absorbido toda la mala energía. Y si ve que el ajo también se ha atropeado, se ha manchado, también tiene que quitarlo y volverlo a hacer tal y como te lo he explicado aquí. ¿Qué pasa cuando se atropean tan rápido que hay personas que a los dos días me dicen pero ya se me atropeó y estaba en un sitio fresco? ¿Por qué? Porque tú tenías algo que te habían echado algún hechizo, tenía muchas malas energías. Y entonces, claro, pues ellos han cogido eso y por eso se han atropeado rapidísimo. Estos a mí, porque como yo siempre vivo haciendo los rituales y vivo, claro, yo vivo siempre haciendo cositas para mi hogar, estos a mí me pueden durar hasta quince días. El limón tardará un poco menos, pero bueno, el ajo y eso puede tardar hasta quince días. Que ve que se atropeó antes, inmediatamente tiene que quitarlo, tirarlo todo a la basura y volverlo a hacer. Ya verás, cuando ya tarde bastante tiempo, se supone que es que ya estás limpia, ya estás limpio, ya no tiene mala energía. Entonces ahí es donde debe de hacer algunas cositas para la prosperidad y para la buena suerte. Da igual que te ponga a hacer algunas cosas de suerte, si no estás limpio, si no, primero hay que hacer lo de la limpia, ¿de acuerdo? Le mando muchos besos, suscríbete a mi canal, por favor, y que estoy contentísima que ya voy por ciento nueve personas. ¡Uh! ¡Ciento nueve suscriptores! ¡Bravo! Muy agradecida con todos ustedes y espero, pues bueno, seguir creciendo y que sigamos creciendo un poquito más en este mundo de la magia y de la hechicería. La Santera Elena le habla y le mando muchos besos. ¡Lo quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!